Dice más adelante, cumpla cada español con sus deberes de buen patricio y en vez de alimentar nuestra inacción con la expresión de desaliento, cosas de España, contribuye a cada cual a las mejoras posibles. Entonces, este país dejará de ser tan maltratado por los extranjeros, a cuyo desprecio nada podemos oponer si de él le damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo. Un esfuerzo por destacar que este país es mucho más variado que la imagen que ofrecen fuera de él, es el que edita Ignacio Boch en 1844, los españoles pintados por sí mismos y, entre muchos ejemplos, recogido este de los años 80, que coordina Faustina Sáenz de Melgar, la mujer española, americana y lusitana pintadas por sí mismas, aunque en realidad están repitiendo modelos que se hacen en otros países. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de pintura española. Voy a prescindir etiquetas estilísticas en este caso. La primera, como ven, se centra en la Feria de Sevilla y vemos representados diversos grupos que forman parte de clases sociales también distintas en esta feria que, como nos indicaban ayer, es un invento puramente decimonónico y además de dos sujetos que ni siquiera son sevillanos. A continuación vamos a ver distintos aspectos relacionados con la fiesta de los toros. Desde el patio de caballo antes de la corrida, de Cabral de Jarano, la salida de la cuadrilla, de Denis Belgrano, esta visión sentimental, este autor que también conoce, la profesora Sauret Ferrandi, esta visión sentimental que alude al riesgo de la fiesta, este formidable bodegón taurino de Horacio Lengo, o sobre todo imágenes de la plaza concurrida. Son imágenes que desde Goya se van a mantener a lo largo de…, se van a perpetuar a lo largo de toda la centuria, con obras de muy desigual calidad, como pueden comprobar, que se prolonga, digo, a lo largo de todo el siglo, que encontraremos más adelante en Picasso, o que tienen en Ramón Casas, un ejemplo, en mi opinión, excelente, en esta plaza de toros de Barcelona del año 84. Este tipo de pintura se destinaba, además de a un público extranjero, a los sectores más conservadores de la sociedad burguesa. Como recoge Reina Palazón, la pintura costumbrista de Sevilla, 1830-1870, el deseo de orden y seguridad firmemente asentado en la propiedad territorial, surgida de la desamortización y garantizada por la Guardia Civil, a la vez supresora del bandidaje, ya dejan de representarse bandoleros, la exaltación de la vida religiosa con el gusto por las procesiones y las obras de caridad, la consideración del pueblo en una sociedad pretendidamente sin tensiones, exaltando el justo medio y amante del bienestar, tendrá en el costumbrismo pistórico el fiel reflejo de sus deseos y apetencias. Hay también muchas obras, como saben, que lo que recogen son aspectos concretos de ciertas tradiciones religiosas. Regresemos a un momento en el tiempo. Hay que recordar que tras la Guerra de la Independencia, el interés por el arte español se incrementa de forma espectacular, especialmente en Francia. A partir de la década de los años 30 del siglo XIX, se produce el gran descubrimiento de la pintura española del siglo de oro. Muchas de las obras saqueadas no regresaron nunca y pasaron a formar parte no solo de colecciones, el Museo Español de Luis Felipe, por ejemplo, abre las puertas de 1838, sino de marchantes particulares, lo que despertó la atención de la crítica y la aparición de estudios especializados y comentarios en prensa. Asimismo, como se ha dicho, muchos escritores contribuirían a través de viajes reales o imaginarios a nuestro país a tipificar las características de lo español. El gusto por la cultura española se vio favorecido, por otras muchas circunstancias a lo largo de la centuria, entre las que destacará más adelante el matrimonio entre el emperador Napoleón III y Eugenia de Montijo. Se celebran en París corridas de toros, se abren locales públicos con decoración española, por no hablar de la moda del neoalambrismo que se extendió por Europa y América. Bicet estrenaría en París su Carmen en 1875, etc. La pasión de Manet hacia la pintura española e incluso anterior a su venida a España en el año 65, y bueno, es algo sobradamente conocido, especialmente su devoción hacia la figura de Velázquez. Pero entre los asuntos que elige de temática española, dejando a un lado las versiones de lienzo de los maestros del siglo de oro o las influidas por Goya, destacan los que tienen que ver o con la fiesta de los toros, con el torero muerto, o con la espada también, o con el folclore, pues el joven vestido de majo o la lola de Valencia, que vemos aquí, o el guitarrista. Pueden ser algunos de los más sobresalientes. Está claro que son estos los aspectos más significativos de una singularidad que fascina a otros artistas, como Sargent, quien dedicaría varias obras al flamenco, entre las que se encuentra Jaleo, de 1882, una pintura en la que, como ven, una flexible y sensual bailadora se mueve al ritmo del cante, la guitarra y las palmas del grupo que se sitúa detrás de ella. La figura de Goya, lamento la calidad de la imagen, pero la he encontrado mejor, la figura de Goya nos vendrá en buena medida prestigiada por los franceses. Asumida la visión de lo popular de la mano también de los extranjeros, no es de extrañar que cuando Francisco Domingo Márquez, en 1888, imagine el taller de Goya, lo haga pintando a un grupo de tipos singulares que bailan al son de una guitarra. Como escriben Carlos González y Monse Martín, pintores españoles en París, 1850-1900, el neogoyismo no fue sino una vertiente más de las infinitas modalidades temáticas en que se explotó artísticamente la moda de la españolada y en la que Maja y Torero ocupaban un lugar principal. Numerosos artistas españoles abrieron talleres en la capital francesa, tradición a la que contribuyó de manera especial la saga de los madrazos. Bueno, destacamos la excelencia, por supuesto, de Fortuyn, que como ven se ocupa también de temas muy españoles, entre comillas. Y convertida París frente a Roma en el principal centro artístico de Europa, algunas diputaciones, como sabemos, becan a sus artistas para este nuevo destino. El galerista Adol Gupil realiza una fuerte apuesta por la difusión de su obra entre un público burgués que reclama no solo originales, sino copias grabadas de cuadros de tema español, generalmente cuadros de costumbre. Podríamos mencionar infinidad de autores, como Enrique Atalaya, Claudio Castellucho, Manuel Cusiferrer, por supuesto Maiano Fortuyn, Antonio García Mencía, Horacio Lengo, de qué mismas cosas antes, etcétera, etcétera. En realidad, pocos artistas españoles pudieron sustraerse a la tentación de acoger entre su obra asuntos iconográficamente ligados a lo nacional. Y lo nacional, entendido como lo diferencial, tenía asuntos muy claros. Desde la representación de momentos concretos de la fiesta, como hemos visto, hasta los retratos de clara intención étnica, que tienen como protagonistas a gitanas o directamente a mujeres vestidas con mantillas españolas, en todas las versiones imaginables y con flores. Son imágenes tópicas, pero son símbolos diferenciales. Son imágenes tópicas, pero como es bien sabido, los tópicos entrañan parte de verdad, por eso funcionan. Evidentemente, la sociedad española del siglo XIX presentaba un panorama tan plural, rico o variado como el de cualquier otro país, y evidentemente, los españoles no se pasaban la vida en los toros, ni bailando, ni todas las mujeres eran gitanas, ni morenas, ni se vestían permanentemente con mantilla y mantón. Pero todo eso era posible, ya que es cierto que en este país se podía ver una corrida, asistir a una romería o contemplar por la calle tipos físicos de ciertas características. Y puesto que estos eran los aspectos más llamativos para los extranjeros, y puesto que los pintores españoles que viajan a Europa comprueban también ese interés, que estos asuntos venden, que encuentran un mercado favorable a cierta iconografía folclórica más o menos popular o etnográfica, realizan sus pinturas para franceses, ingleses o americanos, pero también para españoles. La burguesía nacional que comienza a viajar, que quiere estar a la moda, acoge con particular agrado esta temática frecuentemente trivial o intrascendente, y como españoles sienten una especie de orgullosa identificación con una pintura que en el extranjero es solo expresión de lo exótico y que, como he apuntado, constituye para los compradores burgueses españoles una prueba del éxito económico alcanzado por su clase y un ejemplo autocomplaciente de falsa estabilidad social. Desde esa perspectiva, nos resulta extraño que Ramón Casas se autorretrate disfrazado, vestido de corto, o que atavíe a Julia, a su mujer, de distintas maneras, esta es solo una de ellas, que remiten a lo popular sin ser para nada popular ellas. La pintura de costumbres centrada en la ciudad comienza a virar hacia el campo. En cierto momento hay un texto, en mi opinión capital, que se publica en 1892, de Balsa de la Vega, que lleva por título Los bucólicos, la pintura de costumbres rurales en España, en el que con un sentido bastante científico, pretendidamente científico, propio del positivismo, distingue entre escuelas regionales en el país. Entonces, habla de la existencia de una escuela semita, que sería la que se correspondería con Andalucía y Valencia, o sea, y Levante en general, y una escuela mística, que sería la correspondiente, sobre todo, al norte de España, a la cornisa cantábrica y parte de Cataluña. Entonces, intenta explicar la diferencia entre estas escuelas y llega a afirmar que... ...